¡Enciendan botones! Déjenme ver si hay solecito, si hay solecito, me tengo que ir porque es el día ¡Ah! ¡Hay solecito! Gente, me les voy a lavar, la última vez Los astros se acomodan para que hoy sea el día en que vaya a lavar, al fin A ver, en esta, me voy a ir acá Ahora este está aquí como muy Yo que tú me odiaba, Donovan Me odiaba porque me quedé atorada en esta mamada Y nomás tú te veniste entrando No podía saltar, me pasó lo mismo hace rato ¡Vamos! 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 Vale, tenemos uno aquí Hey, hola, motor, ¿cómo estás? Sí, se acaban de ir Ya todos, ya me vine solo a la última individual Algo tranqui A ver si logramos hacerla, si no, no pasa nada Ya hoy nos fuimos con siete A ver Por venir de chismosa Vale, a pita la otra también Le dejé Todas las pinches balas Al costado y no le tomé Es la de dieciocho también y en volumen de dieciocho Me espantó ¿Cómo me viste? Ok Me va a matar Todos arriba Todos arriba Había cuatro arriba Yo cinco Y el francotirador Seis Ok Ahora ¿Por qué hay cuatro arriba Y ninguno se disparó? Ok Primera vez ¿Por qué hay cuatro? Gracias cerca Vea la nueva zona segura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Salió la primera! ¡Sí! 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 ¡Sí!